Bienvenidos de nuevo una vez más a este vuestro canal. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. ¿Quién ha visto o conoce la película Lolita? Para refrescaros la memoria, esta película trataba sobre un hombre mayor que se hospedaba en la casa de una viuda. Este hombre conocía allí a la hija de esta viuda, una niña de 12 años llamada Lolita, y este hombre se obsesionaba con ella. Tanto que un tiempo después se la llevaba con él, se hacía pasar por su padre y se aprovechaba de ella en repetidas ocasiones. A mi parecer, esta película quiso romantizar esta idea, pero la verdadera historia de Lolita es mucho más cruel. Comenzamos. ¡Ey! ¿Todavía no estás suscrito? ¿A qué esperas? Nos situamos en el año 1948, en Nueva Jersey. Sally Horner era una niña que vivía con su madre, Ella Horner, y su hermana mayor, Susan. Su padre, un hombre alcohólico y violento, se había quitado la vida cinco años atrás, dejándolas solas. Su madre trabajaba de sol a sol como costurera para sacar a sus hijas adelante. Sally era una niña muy lista, le encantaba leer y sacaba muy buenas notas en el colegio. Pero un día de marzo, Sally, de 11 años, se encontraba con unas nuevas amigas. Estas chicas eran las chicas populares del colegio, y le dijeron que si quería formar parte de su grupo, tenía que demostrar su valentía. Para esto, la invitaron a robar en una tienda. Sally nunca había robado nada, pero iba a demostrar a aquellas chicas que no era ninguna cobarde. Así que allí estaba ella, delante de una tienda llamada Woolworth, una especie de bazar donde se vendía un poquito de todo, y con determinación entró en la tienda. Allí comenzó a caminar por los pasillos, mirando e intentando elegir algo que poder robar, hasta que eligió un cuaderno de cinco centavos, el cual metió en su bolso. Lo que no sabía Sally es que esta decisión arruinaría su vida. Tras guardar el cuaderno en su bolso, se dirigió a la salida. Allí, un hombre la agarró del brazo. Sally lo miró asustada. ¿La habían agarrado con las manos en la masa? Aquel hombre, con una cicatriz en la cara y astutos ojos azules, le dijo que había visto lo que había hecho, que era agente del FBI y que estaba en problemas. Le dijo que a partir de entonces estaba arrestada. Sally comenzó a llorar. ¿Cómo había podido meterse en semejante problema? Aquel hombre le dijo a Sally, Tranquila, tienes suerte de que sea yo el que te ha pillado robando. Te voy a dejar libre a cambio de que de vez en cuando seas mi informante. Sally respiró aliviada, ya que su madre nunca se enteraría de lo que había hecho y, por lo tanto, no la castigaría. Pero su alivio duró bien poco, ya que el 14 de junio de ese mismo año, de camino hacia la escuela, se volvió a encontrar con aquel agente del FBI. Este hombre se le acercó y le dijo que el gobierno le había encomendado una misión y que tenía órdenes de que ella lo acompañase. Claro, esta misión, según él, era altamente secreta. Por lo tanto, ella no podía decir nada a nadie, ni siquiera a su madre. Así que su primera misión era convencer a su madre de que este hombre era el padre de una amiga. Que esta amiga le había invitado a pasar las vacaciones de verano en la casa de la playa junto a ella y junto a su familia en Atlantic City. Y esto es lo que hizo Sally. Fue a casa y le contó a su madre esta historia. Su madre se puso muy contenta por ella. Su madre trabajaba, como os digo, de sol a sol, pero aún así no tenía dinero para llevar a sus hijas de vacaciones. Sally había sacado muy buenas notas y era muy buena niña, así que, ¿por qué no? ¿Por qué privar a su hija de tener unas vacaciones inolvidables? Por lo tanto, le dio permiso. Además, este hombre llamó por teléfono a la madre de Sally. Le dijo que él era Frank Warner, que era el padre de la amiguita de Sally y que él y su esposa estaban encantados de llevarse a Sally de vacaciones. Por lo tanto, Ella Horner confió en él y dejó que su hija se subiese en un autobús con este hombre. Lo que no sabía Ella Horner era que iban a pasar 21 largos meses hasta que volviese a ver a su hija Sally. Al principio, Sally llamaba diariamente a su madre. Pasaron dos semanas y llamó a su madre para decirle que iban a alargar las vacaciones una semana más. Pasó esta semana y volvió a llamar a su madre para decirle lo mismo. Esto era bastante raro y, de repente, dejó de llamar. Sí que mandó una última carta a su madre diciéndole que estaba bien, pero que no le iba a llamar más porque simplemente no le apetecía. Así que, sospechando que había algo mal ahí, la madre de Sally decidió denunciar la desaparición de su hija. Esto se convirtió en una búsqueda incesante que duró casi dos años. A estas alturas supongo que ya habrá pasado por vuestra cabeza que este hombre no era el hombre que decía ser. ¿Era Frank Warner? ¿Era agente del FBI? No. Su nombre real era Frank Lassaguer, un hombre de 53 años, ex convicto, que acababa de salir de la cárcel por haber abusado de al menos cinco niñas. Sally estaba muy asustada, estaba aterrorizada con terminar en un reformatorio por robar. Había creído su historia, sus amenazas de que si no hacía lo que él decía, iría a prisión. En público, Frank presentaba a Sally como su hija. Estuvieron recorriendo Estados Unidos. Frank trabajaba como mecánico. Sally acudía a la escuela y se quedaba a veces sola en la casa mientras Frank iba a trabajar. Aún así, nunca pidió ayuda, porque estaba aterrorizada de lo que Frank podría hacerle. Fueron 21 meses de amenazas y de abusos. En Dallas, Frank y Sally conocieron a una pareja que vivían en una caravana como ellos por aquel entonces. La mujer, llamada Ruth Janice, sospechaba que algo raro pasaba allí, ya que Frank era demasiado protector con Sally, al punto de no dejarle tener amigos. No era una relación normal entre padre e hija. Esta pareja se mudó a California. Llamaron a Frank para decirle que allí había mucho trabajo para él y que le habían reservado un sitio por si quería ir allí con su hija Sally. En efecto, Frank fue junto a Sally a California y se instalaron allí. Frank un día se fue a trabajar. Esta vecina se quedó a solas con Sally y le dijo lo que sospechaba. Tras pensárselo mucho, Sally dijo la verdad. Aquel hombre no era su padre y ella quería volver a casa. Se pusieron en contacto con el FBI y detuvieron a Frank. Frank dijo que él era el padre de Sally y que un padre no podía ser arrestado por secuestrar a su propia hija. Pero la verdad salió a la luz. Él no era el padre de Sally. Era un abusador que finalmente fue condenado a 30 años de prisión. El caso se volvió viral en aquella época. La fotografía y la historia de Sally aparecían en todos los periódicos. Sally volvió a Nueva Jersey a vivir con su madre y regresó al colegio, donde lo pasó bastante mal. Ya que tras los abusos, sus compañeros no la trataban como a una víctima, sino como a una cualquiera. La mala suerte se cebaba con Sally Horner, que dos años después, con tan solo 15 años, fallecía en un accidente de automóvil. Y hasta aquí el caso de hoy. ¿Qué pensáis sobre esto? Comparaciones sobre la película. Dejádmelo por aquí. Si os ha gustado el vídeo, regaladme un like, por favor. Suscribiros si no estáis suscritos. Y sed muy buenos, porque nos vemos muy pronto aquí, en Relatos en la Oscuridad. Chao. Chao.